Piense si mi esposo fuera esa señora, ¿cómo se sintiera él? Pedimos la libertad para todos los reos inocentes. En búsqueda de la liberación para personas detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción, familiares de capturados realizaron una marcha este martes 9 de agosto que partió desde el Monumento a la Constitución hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo. Y por eso le pedimos al presidente y al gobierno que por favor no permita llamar injusticia que no está haciendo bien, que muchos le dimos el voto para que nos ayudara a los pobres, no para que estuviera perjudicando a familias enteras. Esta es la tercera manifestación que realiza este grupo de familias al rechazo a las capturas de personas sin vínculos con pandillas. De igual manera, denuncian que desde que capturaron a sus familiares no se les ha permitido tener contacto con ellos. No la he visto, solo le he llevado cuatro paquetes. Ya estoy por llevarle el quinto paquete porque como ella el siguiente día que la trasladaron a cárcel de mujeres le llevé el primer paquete que la verdad no sé si los entrego. Como el policía a mí me dijo que ella no tenía derecho a abogado entonces yo pensé que ni el de la Procuraduría me la iba a defender. Organizaciones Humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos registran más de 3.000 denuncias que señalan al gobierno por detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Con imágenes de Javier Aparicio y Laura Jordán,